Antes de irse El sol matiza Y así la tarde Se hace rojiza Yo no imaginé que así Mi vida sería Tras un ideal Mas no sé cual Nada quisiera tener Que gran secreto Guarda la vida Que nos anima Que nos motiva Sin satisfecho Va por el mundo mi ser Que alguien me diga Que el rumbo siga Monotonía Hay cada día Una ilusión Pues no quisiera caer Así continuará Es que ante el calor Solo lastimará La vulnerabilidad Me he vuelto Rebendé Ya nada valoro Quise buscar Una razón Y ahora sí No tengo ánimo Si la gente viva Pensar a la oscuridad Y el dolor Ya desaparece De esa manera De esa manera Puede ser libre Mi ser Quiero una vida Algo sencilla No quiero más Que si es que solo un sueño Insatisfecho Da por el mundo mi ser Si la gente viva Pensar a la oscuridad Y el dolor Ya desaparece Una ilusión Pues no quisiera caer Qué gran secreto El que motiva Mi ser Puedes decirme Qué es lo que aguarda Mi ser Insatisfecho Va por el mundo Mi ser